Hey, ¿qué pasa gente? ¿Cómo están? En esta ocasión estoy aquí con mi hermano, vamos a hablar de la película que se acaba de estrenar de Thor, Love and Thunder y pues vamos a dar nuestra impresión acerca de esta película y qué nos pareció y ya os adelanto que mi hermano está un poco molesto Así es Bueno, a ver, vamos a empezar con lo más sencillo y lo más importante y es saber si es que hubo algo que te gustara Vaya, eso define bastante bien lo que me parece Y no porque fuera, y el problema no es que sea una mala película en el sentido así desastrosa, que sea infumable, no No, obviamente, es que el problema para mí de esta película es que no es para un fan de Marvel Ni siquiera es para alguien que le gustan las películas de super redes, esta película es para niños Y no lo digo de una forma despectiva, literalmente su público, su target, su enfoque es 100% enfocado en los niños Es una historia infantil en la que solo agarran prestado literalmente a los personajes de Marvel Pero ni siquiera tiene congruencia con lo que han presentado previamente con el mismo director en su película anterior Ya olvidémonos de la 1 y de la 2 O sea, se siente muy distinto Thor Ragnarok a Thor Loan Thunder Yo lo único que pedía de esta película, porque ya sabía que este Daika Waititi pues tiene este estilo Y si ya hizo Thor Ragnarok va a ser muy raro que no haga algo distinto a lo que hizo previamente Y lo único que esperaba era reírme, o sea, que fuera una película que por lo menos diga Como Guardianes de la Galaxia, de esas películas que tiene tantos chistes que te la pasas bien y ya no piensas Y la disfrutas y pasa Y el problema con Thor Loan Thunder es que tiene, si tiene chistes que funcionan Hay unos que a mí me dan mucha risa Pero son muy contados Y llega un punto en el que Dices, ok, tal vez si yo tuviera un hijo me la pasaría mejor Pero yo no tengo un hijo Yo soy un tipo que va a ver una película Y llega un momento en que se vuelve incómodo Es como estar, hasta los niños tienen mejores chistes Eso es lo que me desespera un poco Pues bueno chicos, o sea Primero que nada vamos a dar nuestra opinión Acerca de la película Sin hacer ningún spoiler Simplemente hablando en términos generales De qué nos pareció Yo igual coincido con mi hermano en que Se torna muy infantil Tiene muchas cosas demasiado infantiles Los chistes El humor Pero O sea, si la comparas con la de Thor Ragnarok Definitivamente Thor Ragnarok es mucho más oscura Esta película es demasiado, demasiado, demasiado para niños Pero hay un problema, ¿no? Siempre que vemos este tipo de películas Hay un problema Porque mi hermano es una persona que Le gusta el cine Le gusta analizar Conoce de cine Entonces es una persona que a lo mejor Se podría decir que su visión Es un poco más Especializada Y la mía es de una persona Que simplemente consume cine, ¿no? Entonces yo voy a ver esta película La pagué La compramos en 3D Porque Yo prácticamente si no es en 3D No me gustaría el cine Entonces la vimos en 3D Y a mí como una persona que Sí he seguido Marvel Pero tampoco soy súper fan de los superhéroes Tampoco soy súper fan de Marvel No soy súper fan De absolutamente nada de esto Yo la veo Y es una película que me gusta Yo salí de la sala Y dije A mí me gustó Me pareció una buena película Sí es mejorable Lo que tú quieras Como muchas otras Y sí Se nota que Marvel Ha bajado muchísimo el nivel Y que están desesperados Por atraer gente Y público nuevo Pero me pareció una buena película Ahora Creo que los tiros van por ahí O sea Ellos quieren Con este humor más infantil Atraer a las nuevas generaciones Y tratar de cautivarlas Con estos personajes O estas escenas En las que Los niños cobran un papel Bastante protagónico O importante Entonces para mí No fue una mala película Sí definitivamente Me esperaba más Pero Bueno La ves Y no pasa nada La disfrutas Pero Pero ¿Cuál es el pero señor? No hay varias cosas A tomar en cuenta Por ejemplo Bueno Espera Primero que nada ¿Te gustó algo? Es lo que iba a decir Ok Ahorita que me preguntaste Algo bueno de la película Ahorita que mencionaste aspectos Me acordaremos El 3D Fíjense que sí está chido O sea Al principio Es que Hasta en eso Hay un problema Al principio Se nota mucho el 3D Tú lo has de haber notado Se notaban en ciertas escenas Y ya después Llegó un punto En el que ya no lo volví a notar Y no sé si soy yo amigo Pero yo dije O una de dos Como que Sí hicieron O sea Modificaron algunas escenas Ya de postproducción O sea Ya la película terminada Pues para que Sea 3D Pero Por ejemplo Nosotros Antes de ver esa Vimos la de Doctor Strange De hecho Ni siquiera en cine O sea La vimos en En la sala Literalmente En la tele Y ahí se notaba Que esa película Fue hecha para el 3D Así Cada escena Así Literalmente Se nota Y en esta Yo digo Hay escenas Que puede ser que sí O sea Porque sí Están como muy diseñadas Son muy Visuales Para así decir Que dices Ah ok Esa sí puede ser Pensada En esa idea Pero Sí O sea Yo diría que Sí Vale la pena Verla en 3D Diría más que verla normal Más que nada Por los efectos Si tuviera que destacar Algo de esta película Son Más que nada Los efectos Ahora Hablando No solo de los efectos También hay que hablar De los actores Del elenco Es un buen elenco Actúan bien O sea No son unas actuaciones Así que digas Güey Qué puta vergüenza Qué pena ajena No O sea Actúan bastante Bastante bien El Es que Es Es raro Porque O sea Con el Con el villano De esta película Le trataron Le trataron de dar Un toque como Muy oscuro Y a pesar de que Sí en sí El personaje Lo consigue La película no Y eso Está como raro Además Hay cosas Muchas cosas Que pasan convenientemente De forma súper absurda Y que Pero Esa es una conversación Que yo tuve con mi hermano ¿No? Porque Yo le he dicho siempre Es que en estas películas No se caracterizan Por tener Un guión sólido O no sé No sé Como que la historia Nunca es su fuerte Simplemente Pues son superhéroes Que salen a darse Madrazos con alguien Se ve bien Y hasta ahí ¿No? Cumplen con su objetivo Haciendo un Un análisis general De la película Desde mi punto de vista La película A nivel de soundtrack Tiene muy buen soundtrack Casi toda la película Es Como las mejores canciones De los Ghosts and Roses El hijo de Te diste cuenta Que el hijo De El que abría el portal Se llama Axel Por Axel Rose De los Ghosts and Roses O sea Tiene A nivel de esto De Como guiños Al rock Y a esta banda Tiene varios A nivel visual Me pareció muy buena A nivel de actuación Está bien Está decente Y Pues obviamente A nivel de De guión O a nivel de De la trama Pues no No es sólida Pero si tú Lo que quieres es Ver una película divertida Pasártela bien Lo vas a hacer Me gustó a mí mucho Bueno ahora Ahora entraremos Ya a hablar un poquito Más con spoilers Voy a dejar que mi hermano De sus conclusiones A nivel general De lo que le pareció La película Si eres un fanático De Marvel Puede que no te encante Y si eres una persona Que la va a ver Simplemente para pasar el rato Yo creo que sí Que te va a gustar Pero hasta ahí O sea Ninguna persona Va a salir de ahí Diciendo que Guau Que película acaba de ver Lo dudo mucho Pues bueno O sea Yo al contrario De mi hermano Los exhortaría A no pagar un peso Por esa película No a que no la vean Si no O sea Le digo No es una película Horrible Que no quieras ver Pero no es una película Que para mí Con lo caro Que está haciendo El cine Hoy en día Valga la pena ver Hay mejores películas Para incluso Para entretenimiento Barato y absurdo Yo creo que los Minions Para niños Minions Para gente no tan pequeña Jurassic Park Es decir Si ya vas por eso Hay mejor oferta Ahora sí que no No le des a Marvel El gusto Nada más porque sí Porque si no Te van a dar más cosas Eso cae Ahí es Es un buen tema Ahí estoy de acuerdo O sea Yo la veo en 3D A nivel de Consumir Visualmente Esa película A mí me encanta Más que nada Por los efectos Pero es cierto eso O sea Si la gente O sea Si estas películas Siguen teniendo Un impacto positivo Y unas buenas ventas En taquilla Pues van a seguir Haciendo cosas así Y A ver La desventaja De Marvel Es que Ha entregado cosas Brutales Y muy buenas Entonces El listón está alto Y de repente Te entrega algo Que pues no compite Para nada O sea Ni siquiera se siente Como que sea De la misma Empresa ¿Sabes? O sea Se siente ajeno Totalmente Entonces Ahí es donde Donde Puede no convencer Yo creo Que si hay mejores opciones Pero si ya las viste O sea Es que Como que hay Dos tipos de gente ¿No? La que a lo mejor Va al cine Una vez al mes Por tiempo Por dinero No la veas Pero si eres el loco Que va cada fin de semana Y ya Y te gusta ver Muchas películas Vela O sea Yo lo decía Más que nada En el sentido de Si la quieres ver O sea No pasa nada Si te esperas A que la suban A Disney Esa es muy buena opción Yo eso lo estoy haciendo Mucho últimamente O comprarla Esperarme a que salgan En las plataformas digitales Las ves en tu casa Tranquilito Sin ningún tipo de problema No es para nada La misma experiencia Pero en películas Que a lo mejor No te convencen del todo Yo creo que lo puedes hacer Y más Estas que segurísimo Salen en Disney Y que no están tardando Tanto en salir Están tardando un mes Mes Como medio mes O un mes ¿No? Eso en HBO Max En Disney Se tardan un poquito más Antes eran tres meses Ahorita creo que es Mesa y medio Pero por ejemplo Yo voy a seguir el consejo Del buen Ray Que me lo dio alguna vez El Ray Morales Que dice Él se espera que la tenga Hasta en el 5 Imagínate En el 7 Acá en México Bueno Ahora Vamos a Vamos a Desmenuzar un poquito La trama Lo que más te gustó De esta película Aquí va a haber Spoilers chicos Así que si Si no lo han visto Que creo que sería difícil Porque lleva ya Una semanita en el cine Pues bueno Bueno Vean los spoilers No pasan A ver Vamos a empezar Con lo primero Que yo pensaba Antes de ir a ver Esta película Es que ¿Cuál está? Empieza La tendencia De las mujeres Yo estaba seguro De que esta Película iba a ser El cómo se hace La transición En la que Chris Hemsworth Deja de ser Thor Y la chica Empieza a ser Thor ¿No? Increíble Ajá Entonces yo pensé Que la película Se iba a tratar De eso Que todo iba a girar En torno a Cómo deja El Manto Ajá O sea Cómo Thor El dios Como que deja En una persona Terrenal La función De ser Thor Si se iba a retirar Totalmente Yo qué sé Si lo iban a matar Algo Algo iba a pasar Y lo digo Con el actor Porque muchos actores Han terminado ya Contratos con Marvel Y no han renovado La vieja escuela La vieja guardia Todos los Avengers Se están yendo Y creo que es el único Que queda Entonces Yo me temía mucho Que por ahí Fuera ir la película Y no porque esté mal Sino que no sabía Cómo lo iban a hacer ¿No? Y cuando empieza la trama Pues todo apunta Hacia allá ¿No? O sea Porque Nos encontramos Con que La Es que ¿Cómo se llama? Se llama Jane Y es Natalie Borman Ajá Pero en la película ¿Cómo se llama? Jane Jane Foster Sí Que tiene Pues que tiene una enfermedad ¿No? Que está muriendo Y ella Casualmente Ve un libro así De mitología Lo abre Y dice Ah El martillo Da poderes sobrenaturales Y mucha salud A quien lo posee Y dice Ah Este me cura Se acerca al martillo El martillo se rompe Y se vuelve Tora No sé O sea Te pones a pensar en eso Y es un poquito Absurdo Bueno No sé lo absurdo Mira Usando convenciones Usando la misma lógica Que nos plantean Las películas de Marvel Y específicamente El mundo de Thor O sea Sí es cierto Que el martillo Escoge No solo a Thor O sea A quien considere digno Pero las justificaciones Que dan en la película Más que ser digna Es el amor Ajá Es que Se lo encargó Thor Así te ponen un flashback En el que Thor Cuando lo tenía Le dijo Cuídala Sí Como que el amor Es el que hace que Su conexión sea muy fuerte Y el martillo La proteja La proteja a ella Exactamente Esa es la razón Más que nada Por la que ella Lo acaba asumiendo Y sí es cierto Porque de hecho En los cómics Es lo que le explicaba Mi hermano En los cómics En realidad Thor No es Thor O sea Thor es un güey X Mexicano Digo mexicano Un güey X Americano Estadounidense Que se encuentra En martillo de Thor Precisamente por ser digna Que de hecho era doctor Y se convierte así en Thor O sea Lo mismo pasaba En esencia ¿No? Con esta Entonces por ahí Por ahí Apuntaba todo ¿No? Que iba a ser la La transición por ahí La película empieza Justificando la existencia Del villano Eso lo veo bien A nivel de Como que Para que sepas A qué A qué te vas a enfrentar ¿No? El fundamento Como siempre En los villanos Pues tampoco En las películas Da tanto tiempo A desarrollar Una historia Muy profunda A menos en una película Tan corta Pero básicamente Era una persona Súper devota A sus dioses Los dioses le fallan Dejan que su hija muera Y él Cuando tiene la oportunidad De ver cara a cara A su dios El dios Básicamente Se burla de él Y le dice Que él está ahí Para servirle Entonces Esta persona Una espada Igual que el martillo Elige a Thor Una espada Lo elige a él La espada De necromante De necromante Algo así se llama ¿No? Y esa espada Tiene la capacidad De matar dioses O más bien Para eso es Este cuate Agarra la espada Empieza a matar dioses A diestra y siniestra Y esto Obviamente Llega hasta Asgard ¿No? O A los sobrevivientes De Asgard Y entonces Así se percata Thor De que está sucediendo Esto Y Emprenden ahora sí Que su Su plan Para Pues detenerlo Es que En general Lo que hace En teoría Este dios Bueno Este ser Que tiene esta espada Es matar Dioses Le llaman El carnicero de dioses Y por esa razón Ya la había escuchado Thor De hecho cuando estaba Con los guardianes De la galaxia En un planeta Ya la había escuchado De que Andaba por ahí Era algo que tenía Que resolver Pero obviamente Le da prioridad Cuando llega Asgard Y obviamente Te van a entender Al principio Que más allá De querer matar A Thor O a los que Estaban ahí Los que todavía Tenían digamos Ese cargo divino De Nazgar Más que nada Eventualmente Te van a entender Que es por otra razón Sino que El martillo de Thor Es como una llave Que él necesita Entonces Es una trampa Todo es un plan A largo plazo Ajá Porque Aquí viene El factor niños Los niños Es lo que usa El villano Para atraer a Thor ¿Por qué lo quiere atraer? Es cierto Ciertamente Por lo que dice Mi hermano O sea Hay una especie De algo Que no recuerdo muy bien Que te cumple un deseo ¿No? Y ese deseo O sea Este cuate Quería terminar A todos los dioses De un solo En un solo momento Y de esta forma Lo quiso hacer Entonces Él quería atraer a Thor Eran los niños Y eran el señuelo Ven a salvarlos Para que llegara Thor Y bueno Ahí se desata La batalla Al final de cuentas Ya para Para no alargarnos Tampoco mucho La chica Tiene que elegir Esta youth Tiene que elegir Entre Morir O ayudar a Thor A vencer Al villano La chica Elige ayudar A Thor Se sacrifica Y el villano Misteriosamente Antes de De morir Ve el amor Que se tiene En Thor y Jude Que es muy bonito Y dice Ay si Mi niña Yo prefiero a mi niña Y su deseo es Revivir a su hija Realmente Lo que está Un poco Raro Es A nivel de Si ya fuiste capaz De hacer Atrocidades increíbles Como te ablandas En el último instante Aunque eso es mucho De villanos Y de películas Lo que no me parece Para nada Descabellado Es que Elija Revivir a su hija Eso me parece Bastante Bastante Asequible Bastante normal Y Bueno Jude muere chicos Entonces en teoría En teoría Thor va a seguir siendo Thor Y Thor Adopta a la niña Que revive El villano Entonces A la niña Le pone amor Porque Thor Le pregunta Antes de pedir su deseo Que es lo que deseas Y el tipo dice Que desea amor Y amor Para el amor Es su hija Entonces Thor Es Este Trueno Y La niña Se llama amor Entonces De ahí el nombre De Love And Thunder Para mi es un buen final Pero Voy a dejar que aquí El señor Alexis lo despedace Porque me imagino Lo que va a suceder Bueno Para empezar Yo quería plantear La película Primero por su director Porque esa es la mejor forma De tratar de entender Una historia De quien te la está contando Y como lo hace No como su estilo En este caso Se llama Taika Wan Titi Que es el director Es de origen hawaiano Pues el nombre es Así de curioso Y este director Es un director Que aunque a mi No me cae bien Con muchos directores No significa que sea malo El es un buen director Ha hecho buenas películas Una de ellas Por ejemplo Es Jojo Rabbit Hay otra que no recuerdo Pero que también la hice Es decir Él cuando se lo propone Y el estudio Pues lo obliga a hacer su trabajo Él hace buenas cosas Cuando le dan Demasiada libertad creativa Se le va a la olla Como en este caso Así de al plano De que es Prioriza tanto la comedia Que le vale madre El argumento Y el sentido común Y la lógica Ese es el estilo De Taika Wan Titi Pero lo que más me molesta De él Y este es un estilo No tan de él Sino que adoptó Es que Se nota que Cuando empezó a tener éxito Marvel con Guardianes de la Galaxia Literalmente Le dijeron Güey tú eres un director De comedia Hazme lo mismo Que James Bond O sea Ni siquiera su estilo Particular de comedia De él Que es un poco más negra La comedia De Taika Wan Titi Sino que se fue más Con la de James Bond Y la infantiliza un montón Por eso a mí no me da risa Por eso a mí no me gusta Y eso es lo que siento Que nunca me gustó Ni de Thor Ragnarok Y menos ahorita En Love and Thunder Que es que Trata literal De hacer una Una copia Del estilo De James Bond No le sale Y tampoco Le da su propia esencia ¿No? Que es lo que podría Salvarla ¿No? Un poco Entonces por ahí Ya tenemos claro Que no iba a contarte Una historia seria O sea Ya tenía ese handicap En contra Luego tenemos que tener En cuenta que Por ejemplo Este Taika Wan Titi Tampoco tenía un argumento De hecho Mucha gente no lo sabe Pero hace como Seis meses No tenían ni guión Esta película O sea La filmaron en Putizap Porque literalmente No tenían nada O sea Solo querían sacarla Por sacarla Para renovar A este Chris Hems Y es ahí donde Yo le doy la razón A mi hermana En un aspecto Que puede O sea Pudo ser peor O sea Esta película Porque Si hubiera pasado Eso que dice Lo que esperábamos ¿No? Desde el principio Que era que Esta morra Iba a tomar El mando de Thor Así de horrible Iba a ser la forma Que ibas a sacar Thor del UCM Ibas a presentar Esta mona Como la nueva Pues sí La nueva Thor O la Tora Como dice Este Bueno Un comediante Aquí en México Si eso hubiera pasó Hubiera sido mucho peor Y al menos Lo que te da esta película Es esta continuidad Con Chris Hems Para más películas Al futuro O sea De lo Pues sí De las primeras películas O sea De tener A uno de los actores principales Y en ese aspecto Puedo tolerar ¿No? La existencia De esta película En cuanto a su trama A mi Por ejemplo Lo que me molesta Del villano Es que traes un tipo Un gran Uno de los mejores actores Que ha existido Que es Christian Bale Que es muy comprometido Y que En el papel De un villano Puede hacer un gran trabajo Y no digo Y no digo que lo haga mal Pero el problema Es que Ni siquiera Le das Una muy buena Motivación Para que Se sustente Por ejemplo Esa trama Más típica De Ay me mataste A mis hijas Con el caso De Wanda ¿No? En Doctor Extra En el multiverso De la locura En este caso Es Ah mataste a mi hija Es el vínculo Hija o hijo Para que tu hagas algo Ya que es una guerra De matar Y acabar Hacer un genocidio De dioses Y de otros niños Y de otras personas O sea para que tu me justifiques Algo así de abismal Le tienes que dar Una motivación mayor No puede ser tan simple Como nada más Ah es que Me abandonaste a mi Y a mi hija Pues si wey Pero es un dios O sea La mayoría de los dioses Precisamente No solo como lo plantea La película Sino como en general Lo plantean las religiones Pues son egoístas O lo ven desde su perspectiva No se van a preocupar por ti Pero su argumento Es la espada Por eso No la espada Le da poder Le da poder Y lo pervierte La espada hasta físicamente Cambia cuando agarra la espada Si pero En cuanto a su vitalidad Amigo No no solo su vitalidad Se supone que ahí Se vuelve oscuro Ahí se vuelve más insensible Porque cuando él Comete el primer asesinato Con la espada El dios está a punto De matarlo Y es un instinto De supervivencia Y una vez que hace eso La espada en teoría Empieza a afectarlo Y a volverla A nublarlo Totalmente En su juicio O sea No simplemente Es como que ya Un día se levantó Y dijo No ya Soy malísimo Te voy a dar la razón En eso Ok Va Pero para hacer eso Tienes que sostenerlo O sea Me refiero a ese argumento Hasta el final Y precisamente Tú lo dijiste Al final No terminó más corrompido Por la espada El terminal Tenía tan su juicio Amigo Que eligió claramente Salvar a su hija Porque Sí Entonces Sí Pero pasaron dos cosas Para que eligiera eso La primera Que vio el romance Precioso Y hermoso De dos papuchos Que es Prácticamente imposible Ignorarlo Y la segunda Que ya se había roto La espada Es importante No recuerdo que esté rota Pero si Lo que dices Si estaba rota La rompió La chica Yo siempre que me lo justifique Argumentalmente Te voy a Te lo cedo O sea Pero en sí O sea Todo lo que tiene que ver Conmigo Mucha gente odia A los niños En general O sea No solo en las películas No le gustan los niños Yo no soy así A mí me caen bien No tengo problemas Con que exista ese público O que los saben En las películas O tengan su momento Pero no me gusta Que cambien Toda una cosa Para satisfacer un público Que desde mi perspectiva No le importa Realmente a los niños De ahora No les importa Ni Marvel Ni muchas franquicias Que ellos Desesperadamente Buscan su atención Y su aprobación Y al final del día Quien va a terminar pagando O los está manteniendo Literalmente son los güeyes De casi 40 o 50 años Que son los fanáticos Y son a los que les escupen En la cara Y entonces A mí lo que me enoja Es No que la tengan que hacer Para mí O para el público De Marvel Lo que me enoja Es que cuando tienen Fracasos en taquilla O cuando les empieza a ir mal Empiezan a decirles Xenófobos A las personas O sea Empiezan a irse por la fácil Culparlos de alguna Intolerancia De algún grupo Y no aceptar Que hacen malos productos Y que la gente No te va a comprar todo Eso es lo único Que a mí No me parece Con gruntes de la empresa O sea Si te llevas Te aguantas Es tan simple Como eso A veces te va a ir bien Y a veces te va a ir mal Sí Pero ellos Saben perfectamente Que los niños No están ahorita Enfocados en el cine O que consuman mucho cine Menos películas de superhéroes Y es lo que buscan Que no lo tienen ahorita Pues no lo tienen Por algo están haciendo esto Te puede gustar O no te puede gustar Pero es lo que ellos quieren Les puede salir O no les puede salir Puede que pierdan A esa vieja guardia A esos fanáticos Que tienen Que van Película a película Aunque les entreguen Un truño a verla Pues va a llegar el momento En el que van a decir No más No voy más Pero también puede ser Que muchos niños Que vieron esta Digan cuando sale la otra Es lo que están apostando ellos Es respetable Y pues veremos Si les funciona Y es aquí Donde quería meter Otro tema Que va más allá De incluso De la trama De esta película Que es La fase 4 De Marvel Como ustedes sabrán El universo cinematográfico De Marvel Se ha caracterizado Por hacer como sagas Y en esas sagas Siempre tienen una película Culminación En este caso Que casi siempre son La de crossovers O sea la de los Avengers De todas las películas Que te van presentando Y el problema De la fase 4 De Marvel Es que no tiene No tiene un objetivo A largo plazo No tiene claro nada No tiene ni siquiera Un buen elenco Que digas Bueno yo quiero ver El crossover El objetivo de esta fase Es sacar dinero No va a ningún lado Trata de sobrevivir Trata de seguir viviendo De las viejas glorias De lo que fue Infinite War Y todo eso Que fue realmente espectacular Todavía Spider-Man Que salió hace poco Fue una puta locura O sea ahí si yo No tengo nada que decir Pero es una perlita Que sale de 20 mierdas Que entregan Entonces A nivel de consumir En Disney Plus No les está yendo Nada bien Con las series De superhéroes De Marvel Cuando empezaron bien Con Wanda Les había ido muy bien Y luego ya de ahí Fueron bajando La calidad Y es que ese es el problema Siempre Cuando algo empieza a funcionar Te lo empiezan a entregar Con una calidad peor Simplemente porque ya funcionó ¿No? O sea Como ya sabemos que vende Pues da igual como lo hagas Va a vender Y sí Ahí sí creo que Estamos ante un problema El enfoque que le dan De atraer a las nuevas generaciones Es su problema Pero sí Que se esfuercen un poquito En hacer las cosas mejores Porque no es una película Que yo creo que En un año me preguntas de ella Y no me voy a acordar De muchas cosas Sinceramente Pero bueno chicos Hasta aquí nuestra opinión De la película La verdad que La destrozamos Sobre todo mi hermano Yo la defiendo un poquito Pero no mucho Porque tampoco Se puede defender más Lo único que tengo que decir Es que Las cabras Rescatan esta película Sí Eso se me olvidó decirle Y que bueno que Lo rescate Eso es lo único que le gustó Sí Yo amo a la cabra A ver lo históricas que son Lo poco de relevancia Que tienen Porque realmente Solo están ahí Para hacer el mismo chiste Una y otra Me encanta ese chiste Este Pero bueno chicos Las cabras salvan esta película Las Mira Para mí hay cosas Que salvan esta película Como Las cabras Las actuaciones De estos tres monstruos Tanto de Natalie Como de Christian Y de Chris O sea Ellos tres Actúan muy bien Ahí tienes calidad Y es también mucho Lo que apuesta Disney De que en el reparto Y los nombres Atraigas ya por ahí A gente Entonces Por ese lado bien Visualmente bien La historia Muy mal El concepto de No sé De la película Bastante Bastante mal Bastante Que queda de ver Bastante Pero Pero a mí Me dejó con ganas De ver La película En la que salga Love and Thunder Partiendo Madres Y Que en la escena En la escena Post crédito Sale Hércules Entonces Si en la próxima película Me pones a Hércules Dándose en la madre Contra Love and Thunder Yo La veré Seguramente la vea Es que Es que bueno Ya ibas a acabar Y se me olvidó Un detalle muy importante Que es lo único relevante Que tiene esta película En el UCM Que es que Aparece uno de los seres Más poderosos Que existen en Marvel Que se llama En infinito O algo así Se llama El nombre Ah la puerta Ajá Es que es un ser Y esa Que cumple el deseo Ajá Ese ser En teoría Reencarnó en la niña O sea Es ambas cosas Es la niña Fusionada con ese ser Entonces Eterno Ajá Eternity Eternity Eternidad Estamos hablando De este personaje Llamado Eternidad Entonces Te van a entender Que esa niña Es la reencarnación De Eternidad Es ambas cosas Al mismo tiempo Entonces En teoría Esta niña Está dopadísima O sea Es uno de los seres Más poderosos De Marvel Ahora No sé Con qué finalidad Hagan esto O sea En las películas O sea Si va a tener Un papel O sea Más que ya De batalla O sea En cuanto a argumento En cuanto a su relevancia Universal O simplemente Es como un guiño ¿No? De decirte Ah mira O sea Mira este ser Ahora es una niña Pero va a estar rota Estoy segurísimo Sí Pero bueno chicos Hasta aquí el video De Thor Love and Thunder Ya saben Si les gusta mucho Ir al cine Y no tienen nada Que hacer Véanla Si no Espérense Espérense a que salga En Disney Plus O en el puestito De confianza De la esquina Porque no Hay que apoyar La economía local Y nada chicos Hasta aquí El video de hoy Cuídense Los quiero Bye bye Música